Música El Mullen Hotel Tandil ofrece wifi gratuita y un restaurante y se encuentra en Tandil, a 700 metros del ayuntamiento. También cuenta con solarium, sauna, restaurante y aparcamiento privado. Algunas habitaciones cuentan con zona de estar y todas tienen televisión de pantalla plana y baño privado con bañera, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La recepción está abierta las 24 horas. La zona es perfecta para practicar golf y senderismo. El Mullen Hotel Tandil se halla a 900 metros del Cerro de Libertador y a 1,7 kilómetros del Parque de la Independencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.